La meca del cine hoy en día prefiere ir sobre seguro con sus nuevos proyectos, por lo que no es raro encontrar que la mayoría de los grandes estrenos sean adaptaciones, remakes y secuelas de todo tipo. En este panorama no es extraño ver que franquicias de las que no se acordaba ni su director regresan para una tercera vuelta. Pero quizá uno de los casos más significativos sea la franquicia de Terminator, que este año ha recibido su sexta película. Después de la trilogía original, la saga ha intentado poner en marcha nuevas trilogías sin éxito. Primero fue con Terminator Salvation, luego con Terminator Genisys y ahora es Terminator Destino Oscuro, que esta vez decide sacar a los abuelos de casa para ver si eso sube la recaudación. Y por abuelos, no hablo solo de Arnold y de Linda Hamilton, porque Destino Oscuro es la primera película desde Terminator 2 en la que el director original, James Cameron, se involucra directamente. Pero solo en la producción y en el guión, ya que está muy ocupado con sus 700 secuelas de Avatar. Otra franquicia que quieren revitalizar después de 10 años sin saber nada de ella. La verdad es que Terminator Destino Oscuro no tiene nada que le distinga de intentos anteriores más allá de sacar la artillería de la nostalgia con Arnold, Linda y James. No tiene el completo cambio de ambientación de Salvation o la vuelta de tuerca que supuso Genesis. Es copiar la misma fórmula que supusieron Terminator 1, 2 y 3, aunque las dos primeras fueron siempre mis favoritas. Para eso estamos aquí hoy, para viajar en el tiempo y recordar los mejores momentos de una saga que hoy parece estar en horas más bien bajas. Pero antes que eso, permitidme compartir unas reflexiones sobre James Cameron. Su debut como director con una gran película, por llamarla de alguna forma, tuvo lugar en 1982 con Piraña 2, la secuela de esa especie de copia mala de tiburón. Quedaros con ese dato porque será importante más adelante. Secuela de una obra y copia de otra. Luego vendría Terminator, la película que le pondría en el mapa, junto con una demanda por plagio. El escritor de ciencia ficción Harlan Ellison acusó al estudio de plagiar el argumento de Soldado, un episodio de Más Allá del Límite, que era además adaptación de una historia corta suya. Segunda película, primer gran proyecto propio y tienes una demanda de plagio. No es un buen comienzo. Luego vendría Aliens El Regreso, otra secuela de una película, en este caso Alien, de Ridley Scott. Luego vendría uno de sus trabajos más originales, Abyss. Seguiría con Terminator 2, secuela de una película para variar una de su propia cosecha. Y a continuación llegaría Mentiras Arriesgadas, una comedia de acción con un parecido más que razonable con la comedia de acción francesa Dos espías en mi cama. Cameron adquirió los derechos para hacer el remake americano, por lo que no se puede hablar de plagio, pero yo lo cuento de todas formas como copia. Después de Mentiras Arriesgadas, llegaría la que sería la obra por la que es recordado hoy en día y por la que recibiría suficientes Óscares como para hacerse con ellos un futbolín. Titanic, la segunda obra más original de Cameron. Todo lo original que puede ser el relato de un suceso histórico, claro. Eso debió hacer que le picara el gusanillo de los fondos marinos porque hizo dos documentales con esa temática en años posteriores. Entre medias sería creador y productor ejecutivo de la serie de ciencia ficción Dark Angel. Que dio a conocer a la actriz Jessica Alba. Y que recibió una acusación de plagio por parte de los difuntos autores argentinos Carlos Trillo y Carlos Meglia por el parecido con su obra Ciber Six. Segundo strike, James. Pero atención que todavía no hemos acabado. Después de terminar con los documentales, ¿recordáis cuál fue su siguiente película? No es necesario que comente el grado de originalidad de Avatar y el parecido, más que razonable, que tiene con más de una película. Pero además, Cameron sería acusado una vez más de plagio por esta película. ¿Y en qué anda ahora mismo enfrascado el tío James? En secuelas de Avatar, más de 10 años después del estreno original. Como comentaba al principio con Piraña 2, la carrera de Cameron está salpicada de secuelas y copias de películas. Secuelas y copias, secuelas y copias. Quiero tener muchas secuelas y copias. Tampoco deberíamos escandalizarnos mucho. Sergio Leone fue un director muy reconocido y por un puñado de dólares es un plagio de Yojimbo de Akira Kurosawa. Realmente James Cameron sería en este contexto como uno de esos falsificadores que hace copias perfectas de marcas conocidas. Vale, sí, es una copia, pero está hecho con una gran habilidad. Y, ojo, que conste, que yo disfruto mucho del cine de Cameron. Bueno, con la mayoría. Pero ya va siendo hora de volver al tema original del vídeo, Terminator. Como vamos a hablar de películas de hace 20 años, salvo que alguno haya dado un salto en el tiempo desde el pasado hasta ahora, no creo que os importe que haya algunos spoilers de las dos películas en cuestión. En fin. Terminator, también conocida como The Terminator, fue la primera película de la franquicia del mismo nombre. Nos contaba la historia de un futuro post-apocalíptico en el que una IA de defensa americana llamada Skynet adquiere conciencia propia, decide que la humanidad sobra y provoca un holocausto nuclear para quitársela de encima. Como la gente es bastante tozuda con eso de seguir con vida, crean máquinas para dar muerte a los humanos supervivientes. Y tenemos que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas, así que no. ¡No! A algunos incluso los mete en campos de concentración antes de exterminarlos. Es como si el proyecto de Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan se volviera inteligente, quisiera crear una raza superior de máquinas e ideara la solución final para la humanidad. Aunque creo que el mayor riesgo de un sistema de defensa que controla el armamento nuclear en los años 90 es que usara Windows 95. Pero los humanos le dan la vuelta a la tortilla y acaban ganando a Skynet por la mano. Pero como máquina que es, Skynet es una chetera y hace trampas para dar la vuelta a la situación de nuevo. Inventa una máquina del tiempo y decide usarla para acabar con Sarah Connor, madre del líder de la resistencia humana, John Connor. Para ello envía en 1984 a un Terminator, un robot bípedo inteligente cuyo último modelo es un organismo cibernético, tejido vivo sobre un endoesqueleto de metal, lo que les hace poder hacerse pasar por humanos e infiltrarse entre ellos. Para proteger a Sarah Connor, la resistencia envía a uno de sus soldados, Kyle Reese. Sin embargo, teniendo en cuenta que se enfrenta a una máquina de matar con el tamaño de un armario ropero, capaz de atravesarte de lado a lado de un puñetazo y que no lo destruyes con menos de un lanzamisiles, yo diría que sus posibilidades de éxito son bastante escasas. Aunque he bromeado un poco de ello al principio, la verdad es que no veo fundamento a las acusaciones de plagio de Harlan Ellison, por lo menos por la sinopsis del episodio de Más allá del límite y un par de vídeos vistos. El episodio de Soldado, o Soldier en inglés, contaba la historia de dos soldados de un futuro lejano que durante un combate son transportados en el tiempo a la época actual, llegando uno antes que el otro. El primer soldado, Quarlo, acaba viviendo con una familia y empieza a adaptarse a la vida normal, cuando de repente el segundo soldado se materializa del futuro y le sigue la pista a Quarlo. Al final, Quarlo se sacrifica para matar al enemigo y mantener a la familia a salvo. No se puede negar que Soldier fue una inspiración de Cameron para el argumento de The Terminator. Hay diálogos acerca de que el soldado Quarlo no siente remordimientos, miedo, etc., de la misma forma en que Kyle Reese describe a Sarah Connor en la película cómo es el Terminator. Y en otra escena, Quarlo se refiere al uso que hacen de los gatos en el futuro de una forma similar a la que Kyle Reese habla de los perros en Terminator. Hay otras películas que exhiben cierto parecido con el argumento de Soldier, como por ejemplo Pacificador de 1990, o la película de 1998 protagonizada por Carl Russell llamada Soldier. De todas las películas de la saga, la primera sin duda es la más atmosférica de todas. Es más un thriller que una película de acción. Tienes a un monstruo casi invencible que no para de perseguirte, pero al contrario que en el cine de terror tradicional, los protagonistas no están limitados a un campamento de verano o a su barrio. Pueden ir a donde quieran, pero como se suele decir, puedes huir, pero no esconderte. Representaba también el clásico escenario de la ciencia incontrolada, de cómo la humanidad juega a ser dios y sus funestas consecuencias cuando nuestra propia tecnología se vuelve en nuestra contra, como Frankenstein y su monstruo, Hank Pym y Ultron en el universo Marvel de los cómics, o Hammond y sus dinosaurios en Jurassic Park. La verdad es que Arnold hace un papel bastante bueno en esta película como el Terminator. Actúa de manera rígida y robótica, como Keanu Reeves antes de que encarnase a John Wick, lo que sumado a su físico hacía de él una presencia intimidante. Es gracioso, sin embargo, que el concepto del Terminator es de una máquina capaz de infiltrarse entre los humanos. No vea a un culturista austríaco como alguien que pase muy desapercibido. La idea original de James Cameron es que el Terminator pudiera ser literalmente cualquiera y creo que en un primer momento consideró a Lance Henriksen para el papel de la máquina. Pero viendo esta primera película, da la impresión de que todos los Terminitos de la gama modelo 101, los que tienen piel humana, son así de mazados. En uno de los recuerdos de Kyle Reese, rememora el encuentro con un Terminator de aspecto humano en el futuro y es otro saco de músculos. No veo que esa sea la mejor estrategia para Skynet. En este futuro post-apocalíptico, la escasez de comida sería enorme, por lo que la mayoría de la gente estaría delgada, escuálida incluso. Los soldados, en el mejor de los casos, estarían fibrosos. Puede que hubiera alguno que fuera alto o ancho de hombros, pero ninguno tendría pinta de machacarse en el gimnasio. Olvidaos de los perros. La mejor forma de detectar Terminators sería buscar gente con pinta de vigor éxica y pegarles un tiro directamente en la cara. ¡No pueden fallar! Menos mal que Kyle Reese no pasa cerca de ningún gimnasio en la película. Se le podrían cruzar los cables al ver a tanto bigardo y volarles a todos con explosivos. Es la única forma de asegurarse. Otra duda que me corró es, ¿de dónde saca Skynet los caretos que pone a los Terminators? La película establece que los archivos de Skynet se dañaron y perdió información. Imaginaos que enviara un Terminator con el aspecto de algún rostro famoso a Los Ángeles en los 80. Mejor aún, imaginaos el día del juicio en la actualidad y que Skynet empezara a enviar Terminators al pasado con rostros sacados de datos antiguos de Internet. The Terminator combinaba la acción y el suspense con un trasfondo de viajes en el tiempo que en la época no estaba todavía tan trillado como en la actualidad. Recordemos que esta película se estrenó en Estados Unidos como un año antes de Regreso al Futuro, que fue quien popularizó el concepto de viajes en el tiempo. Creo que eso aportó un toque más de originalidad que lo hacía más interesante. Lo malo de esta película es que ha envejecido un poco mal para mi gusto. En las últimas versiones se ven mucho los efectos de fondo azul en ciertas escenas y la cabeza del Terminator cuando se quita el ojo en el apartamento se ve un poco falsa. Por suerte, gracias al buen hacer de Stan Winston con el Terminator y al nulo uso de efectos CGI, ha envejecido mejor que muchas películas más actuales. Con un presupuesto relativamente bajo y una recaudación alta y con el posterior éxito de Aliens El Regreso, estaba cantado que el final abierto de Terminator llevaría a una secuela. Secuelas y copias, secuelas y copias. Y así, siete años después, se estrenaría en Estados Unidos Terminator 2 con el subtítulo de Judgment Day o Día del Juicio Final. La película continuaba la historia y nos presentaba el mismo esquema gracias a una pequeña argucia argumental por parte de Cameron. En Terminator contaban que Skynet había enviado un Terminator para matar a Sarah Connor y la resistencia había enviado a Kyle Reese para protegerla, ¿verdad? A Kyle Reese le mintieron vilmente para que viajara al pasado a acostarse con la madre del jefe y a morir por la causa. Porque Skynet no envió a un Terminator a través del tiempo, sino que envió dos. Uno a matar a Sarah Connor y otro para matar a John Connor cuando era un niño. Dos por el precio de uno. Es la única forma de asegurarse. No debía tener mucha fe en el forzudo austriaco. Y menos mal que falló, porque hubiera sido muy embarazoso que hubiera llegado el segundo Terminator para matar a John y ya tuviera el trabajo hecho. Bueno, siempre podría haber puesto un negocio de cortinas. Este nuevo Terminator, el T-1000, no es ninguna broma. Es un monstruo de acero líquido que puede tomar cualquier aspecto y resistir prácticamente lo que le echen. Además de hacer unos cuchillos Ginsu que te cagas con sus dedos. Me pregunto, ¿cómo se pasa de hacer esqueletos robóticos a un Blandybloop cibernético? ¿Cómo programas algo así? ¿Dónde tiene la CPU este trasto? ¿Todo el cuerpo es su memoria y su circuitería? No sé qué me parece más improbable que haya fabricado Skynet. Este modelo o los viajes en el tiempo. ¿Alguien más le parece que perdieron una oportunidad de oro haciendo a Skynet una computadora de defensa cuando deberían haberla puesto a diseñar tecnología? ¡Mirad lo que ha conseguido en unos 30 años! ¡Ciencia ficción de la buena! El caso es que para combatir al Terminator Blandybloop deciden que un ser humano no es suficiente, por lo que capturan y reprograman a un Terminator Skeletor para proteger a John en el pasado. Y no se les ocurre una idea mejor que enviarlo con el mismo aspecto que el que enviaron en los 80 a matar a Sarah Connor. ¿Una idea cojonuda, John? Seguro que Sarah se alegra un montón de volver a ver el rostro del cíborg que intentó asesinarla. Tu madre viene el corazón, ¿no? Porque lo vas a poner a prueba. La batalla entonces está servida, Terminator vs Terminator, por el destino de la humanidad. Terminator 2 se sacaba de la manga nuevos Terminators de manera bastante más lógica que las demás películas que vinieron después. Recordemos que enviar Terminators al pasado para ganar la batalla de manera retroactiva era la última carta que le quedaba a Skynet en el arsenal. Casi podríamos llamarlo un movimiento desesperado viéndose arrinconada por la resistencia. Pero en las últimas películas te da la impresión de que Skynet estuviera enviando Terminators a mansalva y revisando mientras tanto el perfil de Facebook de John Connor dándole al F5 constantemente para ver si desaparecía como si le hubiera hecho un chasquido Thanos. Resulta cómico que cada vez que envía otro nuevo Terminator sea un modelo experimental. ¿Cuántos modelos experimentales tiene Skynet? El dicho que reza segundas partes nunca fueron buenas no se hizo con esta película en mente. Terminator 2 es una mejora en todos los aspectos. Tiene más presupuesto que la anterior, lo que conlleva más acción, más espectacularidad e incluso más Terminators. Más que una secuela se podría considerar una versión mejorada de la anterior, ya que prácticamente replicaba el mismo esquema. Dos tíos llegan del futuro, uno para proteger y otro para asesinar. El asesino empieza a perseguir al protector y al protegido por distintos lugares hasta llegar a una persecución nocturna del asesino al volante de un camión trailer. Después de esa última persecución, llegan a una fábrica en la que juegan al gato y al ratón hasta que encuentran una máquina que les permite destruir al Terminator asesino. Al final, la destrucción de una sofisticada máquina viene a manos de otra máquina menos sofisticada. El hecho de que Terminator 2 sea un poco copia de la original es algo que nunca me ha importado ya que mi primera toma de contacto con la saga fue precisamente con esta película. Cuando la primera parte se estrenó en cines yo tendría como dos o tres años. Para cuando fui más mayor, la segunda ya estaba en cines, convirtiéndose en un rotundo éxito de taquilla por lo que un año más tarde la vi de alquiler en VHS. Aunque, técnicamente hablando, no tenía edad para ver esa película. Era trepidante, era espectacular y era bastante tensa. El T-1000, con la capacidad de tomar cualquier forma y de hacer cuchillas con sus manos, era más monstruoso y aterrador de lo que podía ser el T-800, que no pasaba de ser una versión high-tech de los esqueletos de Hasson y los Argonautas. Y también hablar de esa tecnología CGI que misteriosamente ha envejecido francamente bien. Hay efectos del año 2000 que parecen bastante peor hechos que los de esta película. Si algo se le puede decir a Cameron es que se le da de miedo plantear secuelas. Tanto con Alien como con Terminator, podías verte la secuela sin perderte absolutamente nada. Y en ambos casos podías volver a ver la primera parte para apreciar la evolución de los personajes principales. En el caso de Terminator 2, es impresionante ver lo mucho que ha cambiado Sarah Connor. De la camarera de bar de la primera parte a una dura superviviente que en el fondo sigue siendo la misma persona, pero que ha tenido que endurecerse al saber lo que le depara el futuro. Bajo esa fachada, hay una mujer que intenta no romperse por completo y no perder su humanidad. Curiosamente, tanto el Terminator como ella siguen un proceso similar, aprendiendo a valorar más la vida humana a medida que avanza la trama. En cierto sentido, es bastante más heroica que el T-800, ya que se enfrenta a los mismos riesgos que él, pero con la diferencia de que ella puede sentir miedo y dolor. Y vaya si acaba dolorida. Aunque Terminator 2 tiene todas las virtudes de su predecesora, no posee ninguno de los defectos. Uno de los problemas que tenía de Terminator es que toda la acción recaía en Kyle y Sarah, y prácticamente solo interactuaban entre ellos. No había muchos personajes más aparte, lo que hacía que las partes entre ellos, fuera de los tiroteos, fueran un poco más flojas. En Terminator 2, aparte de que es un trío protagonista, muy diferentes entre ellos, acaban interactuando también con otros personajes. Enrique, el traficante de armas, y sobre todo Dyson, el creador de Skynet. Un hombre que tiene un trágico fin, siendo tiroteado por unos SWAT que parecen practicar el dispara primero y pregunta después. Este hombre podría haber sido secuestrado, podría ser un rehén, y la primera reacción del equipo SWAT al verle es coserle a tiros. No entiendo qué podría tener este hombre para que los SWAT no se pararan a darle el alto. Una idea muy interesante la que tiene Cameron en esta escena al atacar a la compañía Cyberdyne Systems para darle a Skynet de su propia medicina y destruirla antes de que puedan hacer. Hablando de escenas, hay varias que quedaron en el tintero y que fueron restauradas en las últimas ediciones especiales. Quizá la más interesante sea la de la reprogramación del T-800 para explicar su aprendizaje y su progresiva humanización. Creo que en la versión que se estrenó en cines tenía bastante más sentido porque también a lo largo de la película se ve al T-1000 simulando comportamientos humanos. También las escenas eliminadas en el clímax de la película en las que el T-1000 se ve que está dañado y empieza a fallar creo que reduce un poco la tensión del enfrentamiento al privar al villano de su imagen invencible. Yo recomendaría ver ambos metrajes, primero el original y luego más adelante el extendido para hacer comparaciones. Mi conclusión es que Terminator y Terminator 2 son películas clave del cine de acción y ciencia ficción y que han tenido una gran influencia en la cultura pop desde su estreno. La verdad es que ver una franquicia que estuvo en lo más alto pegarse un castañazo en taquilla da un poco de pena. Quizá la saga nunca debió salirse de aquellas dos entregas pero por lo menos nos tenemos que alegrar de tener esos dos pedazos de peliculones. Imprescindible verlos para cualquier amante del cine de acción y de la ciencia ficción. Valoración final. Sayonara, baby. Primero del cine de acción. Programa para cualquier t fais olo. Solución final. Tomó. ебín Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.